¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy El Patacero con un nuevo video predicción acerca que ya mucha gente me pregunta ¿Oye, Naruto va a tener a Renegar? ya que anteriormente se ha dicho así por mí, por muchos porque así ha sido pareciendo durante todo el espíritu del manga y del anime o sea, todo el tiempo nos han dicho que Naruto para allá iba, para allá se encaminaba en este caso ahora nos han cambiado mucho las cosas acerca de que Naruto es el sucesor de Ashura, Sasuke el sucesor de Indra y que los poderes oculares son los de Ashura, los de Indra y los de Ashura son los poderes espirituales y corporales bueno, pues rápidamente tengo una pequeña teoría y más que teoría pienso que así va a suceder ya que Agoromo nos ha dicho que para tener el poder de Renegar es necesario tener el chakra de Ashura y el chakra de Indra en una sola persona por eso es que Madaru Chicha cuando les trajo chakra y células de Hashirama para ponérselas en su cuerpo desarrolló el Renegar cuando su cuerpo produjo chakra de Ashura en este caso analizando la ideología y todos los pensamientos de Kishimoto durante todo el manga siempre nos está diciendo lo que va a pasar pero no captamos muchas cosas porque no sabemos que va a desarrollarse en el futuro y no lo podemos asociar ahora me di la tarea de investigar durante todo el manga todas esas cosas y cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta que ya te estaban dando datos de lo que ibas a ver si estabas en el manga 10 te estaban dando datos de lo que iba a pasar en el manga 50 y uno pues obviamente no lo puedes asociar porque pues no ha pasado y no tienes idea de lo que te están hablando en este caso analizando las palabras de Agoromo y utilizando este patrón he encontrado que Naruto va a tener el Renegar en un determinado tiempo ahora simplemente va a utilizar sus nuevos poderes como los espoles ya han dicho que voy a dedicar un video especial para eso Naruto va a poder controlar varios elementos tal vez el elemento madera como yo he dicho en alguna teoría y nada de poder ocular igual Sasuke pero por algo tienen su sol y su luna o su luna llena y su luna media luna por algo la tienen Sasuke y Naruto a lo que les voy a dar idea es que utilizando el patrón que les estoy diciendo Naruto y Sasuke van a batallar su madrada, lo van a madrear, lo van a tener hecho caca pero va a llegar el momento en que Madara va a tener un nuevo poder tal vez comiendo la fruta del árbol o simplemente terminando de nutrir el ojo que él dijo ahora entendemos eso de nutrir el ojo dijo estoy nutriendo un nuevo ojo antes no entendíamos porque no sabíamos que existían personajes con tres ojos en Naruto ahora si nos damos cuenta que gracias a Kakuyo Tsutsuki que tenía un ojo aquí entonces creo que ese tercer ojo de que habla de ese ojo que habla este como se llama este Madara es nada más nada menos que ese tercer ojo que está nutriendo lo está preparando porque aún no lo puede obtener vamos a ver que de alguna manera va a obtener el poder de Renan que tiene Obito y va a pelear con Sasuke y con Naruto se va a hacer larga la cosa y va a llegar un momento cuando tenga el tercer ojo y les va a hacer caca a Naruto y a Sasuke y no van a encontrar ninguna otra manera de salir adelante entonces es cuando tal vez en el inconsciente a Boromo les diga tengan que unir su poder etc, etc Sasuke tal vez quede malherido, quede jodido y no puede seguir y Naruto como tiene esa fortaleza y esas ganas de seguir siempre se va a levantar y va a decir yo te voy a detener, Madara, etc, etc entonces va a ser cuando los dos van a chocar los puños o las palmas las van a chocar, como cuando Naruto y su padre chocaron las palmas para pasarse a chakra se me hace que algo similar así va a pasar y pues le va a pasar chakra tal vez uno a uno y los dos desarrollen el Renan o simplemente Sasuke le pase chakra a Naruto y así va a poder desarrollar el Renan obteniendo chakra de Indra esa es la teoría que ya tenía días queriéndolo hacer pero no tenía el tiempo, ahora se les estoy diciendo y creo que esto es lo más probable y comenten ustedes si digan si o no es lo más probable nos vemos hasta un próximo video, like, compartos, favoritos soy tu amigo el Harker, quiero... Namaste no, 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 no ¡Gracias!